La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santo! Hay una parte en Hebreos, en el capítulo 13, cuando veamos esta carta, Hebreos, que inspirada por el Espíritu Santo, aunque no sabemos quién la escribe, posiblemente fue Pablo, posiblemente fue Apolos, algunos tal vez dicen que fue Bernabé, no sabemos, no podemos decir quién fue, pero en Hebreos capítulo 13, hermanos, hace mención de una palabra, cuando la lees en griego hace más sentido, pero como la leemos en español es confusa, ¿ok? Y la palabra es egomenosis, dice 13, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, e imitad qué es su fe, esto es, esa parte de pastores, la palabra pastores, en griego es poimen, cuando dice Jesús, dice ego, eimi, poimen, yo soy el buen pastor, pero cuando hablamos de estos pastores, la palabra que utiliza no es poimen de pastores, la que utiliza es egomenosis, y egomenosis, la cual se utiliza de igual manera, en el versículo 17, dice, obedecer a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras, ¿qué? almas, fíjate, la pandemia, trajo más irreverencia a Dios, te explico, cuando no había internet, el miembro se preocupaba, cuando estaba enfermo, de no ofrecerle a su Dios, los cinco puntos de adoración, y pedía a los hermanos, que fueran a su casa, y tuvieran un servicio, para poder cumplir en los cinco mandamientos, los cinco puntos de adoración, pero la pandemia, que fue en el tiempo que Dios lo dispuso, trajo un sistema, de internet increíble, ya teníamos Zoom, ya teníamos Facebook, ya teníamos YouTube, y al principio, por el miedo que teníamos todo, y por seguir las autoridades, que Dios había colocado, la gente tenía el servicio, a través de los medios, pero había falta de temor, decía yo ayer, había irreverencia, ahí veías a la hermana, verdad, cocinando en el servicio, ahí veías al hermano en pijamas, espérate, o sea, es un servicio, o sea, tú estás en tu casa, pero le estás sirviendo, ¿qué? Adiós, ahí veías a los niños, y no sabían si estaban viendo una película, de Disney o el servicio, tenían palomitas, o sea, tú tienes que ver la diferencia, ahora, el problema es que, aquellos hermanos, porque fue una catarsis increíble la pandemia, ¿ok? fue la excusa, perfecta para la gente, que no quería seguir a Dios, y se fueron de la iglesia, pero luego viene el otro problema, que hay gente, que le gustó lo del servicio en línea, le gustó, no tengo que pagar taxi, no tengo que caminar tres horas, no tengo, o sea, fíjate, le gustó de tal manera, que se acabó la pandemia, y ya no era como, hermanos, podrían darme, la liga, el link, el enlace, ya no era así, algunos, algunos predicadores, hermanos, que dirigían iglesias, trataron de cambiar, ¿verdad?, de retroceder esa idea, haciendo que los miembros, regresasen a los edificios, de reunión, y lo que hicieron, muchos, tajantemente, apagaron, pues, el servicio público, en internet, y eso, que trajo como consecuencia, que los hermanos, de la televisión, del otro lado, se enojaran, ¿qué les pasa?, o sea, se acabó la pandemia, pero ellos quieren, no es, esto ya es, ellos no es una, no ellos no, te piden el favor, es una expectativa, me la tienes que enviar, ya no importa, si me puedo enfermar, o no me puedo enfermar, porque la gente, iba a la tienda, y andaba en lugares, donde se pueden enfermar, pero a la iglesia, no podía ir, porque según se iba a enfermar, este es un concepto de temor, entonces, ¿qué sucede?, ahora, si la gente no recibe, si cancelan las partes públicas, la gente se molesta, ¿sí ves? Ahora, fíjate como dice la escritura aquí, dice, obedecer a vuestros, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan, por vuestras, ¿qué?, almas, como quienes han de dar, ¿qué?, cuenta, la palabra pastores, es la palabra, egomenosis, que se traduce correctamente, como liderar, como dirigir, no como pastor, no como poimen, sino más correctamente, como quien va adelante, como un oficial, que dirige, aquí la pregunta es, ¿a quiénes debe un cristiano, obedecer y someterse, a Dios?, pero entra el concepto, de membresía, o sea, yo le decía a los hermanos, imagínate tú, en la iglesia, la cual yo sirvo hermanos, es una iglesia grande, nunca hicimos, los servicios públicos, después de la segunda ola, no, tú quieres reunirte, por medio del internet, tú nos tienes que hablar, y decirnos, ¿por qué no te vas a reunir?, porque es una espada, dos filos, ¿cómo sabía yo, si se reunían hermanos?, no, yo si me reuní, pero ¿cómo sé yo?, luego viene el concepto, hablo con los hermanos, que sabemos, en el antiguo testamento, se da un animal, se da todo un animal, y se da el holocausto, a Dios, se toma el animal, se quita la piel, los órganos, y todo se quema Dios, es un Khalil a Dios, en hebreo, ¿qué sucede?, en los tiempos del profeta Malaquías, algunos le estaban dando a Dios, animales que no eran perfectos, que no eran santos, que tenían mancha, y cosas semejantes a arrugas, si nosotros tenemos que darle a Dios, cinco puntos de adoración, y no ofrendamos, ya dimos un animal, incompleto, si te fijas, entonces, si tú te reúnes, por los medios, y tienes seis meses, ¿dónde está tu ofrenda?, ¿cuál es el temor, que le tienes a Dios?, ah, pero me la tienes que dar, y quiero el enlace, y si no me lo das, es tu culpa, que me voy al infierno, no, aquí no se trata de eso, tú decides, si te vas a autogobernar, para hacer lo que a Dios le agrada, pero, fíjate como dice Hebreos, obedecer a vuestros pastoras, a los que dirigen, esto es, si yo, dirijo a la iglesia, primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, es necesario que el administrador sea hallado, ¿qué manos?, fiel, si yo soy corrupto, la iglesia no me va a hacer caso, si yo soy, verdad, este, imagínense, yo le digo a la iglesia, está malo bailar, y luego me encuentran allá en el coco, coco, no sé cómo vi hoy, que se llamaba, ah, esa, no, ah, ok, entonces, ¿qué sucede?, o sea, ¿cómo puede haber ese temor, hermanos?, imagínense, yo le digo a la gente, no seas idólatra, y yo en mi casa tengo arbolitos, o sea, hay incongruencia, yo estoy diciendo que no se adore Dios ajenos, y yo lo hago, por eso la iglesia es un caos ahorita, hermanos, porque toda la gente que dirige, no le importa la equidad y la justicia, porque le temen más al ser humano que a Dios, le temen más a, quiero estar bien con mis amigos predicadores, ¿qué es lo que dice Dios?, aquí no importa cómo estamos tú y yo políticamente en burocracia, porque la iglesia no es una empresa, yo trabajé en una empresa, de las 500 más importantes de Estados Unidos, entiendo lo que es la burocracia empresarial, sé por qué la gente es hipócrita, se habla porque quieren sacar beneficio, si yo vengo a la iglesia y voy a hacer lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia?, yo vengo de la religión popular, yo me senté y al lado estaba bien crudo el que estaba ahí en la misa, si yo vengo de ello y voy a hacer lo mismo aquí, entonces, ¿para qué vengo aquí?, no hay diferencia, cuando hablamos de gobernar, de aquellos que dirigen, es a quienes debe un cristiano obedecer y someterse, de quien dará cuenta si soy o no es cristiano, una vez me habló una hermana bien enojada, hermanos, que me tienes que dar el enlace, yo no te tengo que dar nada, si usted quiere venir aquí, está el edificio, está abierto, yo no tengo que dar nada, y usted quiere dejar de seguir a Dios, déjalo seguir, ¿por qué?, porque no es sano, saludable, que una persona esté encerrada cuatro años en su casa, adorando a Dios por una televisión, la iglesia no fue diseñada de esa manera, hermanos, la iglesia fue diseñada, para que convivamos unos con otros, primera carta de Juan 1, 6, 7 y 8, ¿qué dice?, si decimos que andamos en la verdad, o practicando, y andamos en tinieblas, mentimos, pero dice también ahí que, pero si practicamos la verdad, tenemos comunión, ¿con qué?, con otros, si tú te encierras allá, a través del televisor, y no vienes, ¿por qué?, porque no sabes perdonar, pero aquí tienes que saludarlos, hermanos, tienes que ser sincero, ¿te ofendieron?, pon la otra mejilla, ahí como, ¿qué mejilla le vas a dar, ni que fuera a tercera dimensión?, el concepto de temor viene con eso, le dije a la hermana, no, usted adore donde usted quiera, pero así aquí no, aquí en la iglesia no sé, ¿por qué?, porque esto no es saludable, para su alma, yo se lo digo por su bien, aquí está mi ofrenda, aquí no se trata de tu ofrenda, hermanos, se trata de tu alma, aquí es lo que es correcto, es correcto, y lo que es incorrecto, es incorrecto, ¿por qué?, porque a mí me interesa que tú, tengas una vida, que sea agradable, aquí hermanos, a Dios, a quienes, tenemos que tener, dignos de doble honor, dice a los pastores, claro, anciano, obispo, pastor, pero que cuando no hay ellos, cuando no se llega a un gobierno, todavía espiritual, hay hermanos que dirigen, Pablo lo dice, a los hermanos que dirigen, como la familia de Estefanás, a ellos, ¿verdad?, tenerlos en honor, o sea, pero, si los hermanos que dirigen, no se gobiernan, no gobiernan a su familia, entonces la iglesia es un caos, hermanos, este es un concepto de, de, de Biblia, o sea, ¿cómo le podemos hacer, para que esto suceda?, por quienes debemos de dar cuenta, viene el concepto, del concepto de membresía, o sea, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, tú eres miembro de la iglesia de Cristo, todos somos miembros de la iglesia de Cristo, ¿a mí hermanos?, pero, bíblicamente hablando, porque fuimos añadidos a la iglesia, dice que la iglesia crecía, y eran añadidos a la iglesia, bíblicamente hablando, hermanos, nosotros, somos miembros, de una congregación local, no es como que estamos remotos, porque hay muchos, hermanos, tristemente, que, que un domingo se reúnen por el Facebook, con una congregación, y el otro domingo con otro, no, la iglesia, siempre tenía la idea de membresía, esto es, los filipenses eran de Filipos, y los corintios eran de Corintos, y los de la Odisea eran de la Odisea, y, si Febe se iba a mover, llevaba una carta de recomendación, para que la pudieran acceder, tiene que ver con, los hermanos de Roma, los hermanos de tu casa, o sea, es un concepto de membresía, tú eres miembro en un lugar, yo soy miembro, en la iglesia de Cristo en Elgin, yo vine porque me invitaron a predicar, pero yo allá tengo que dar, cuentas, yo no puedo andar muy activo acá, y allá no hacer nada, porque hay muchos que son así, son temerosos de Dios fuera, pero, como dice la escritura, pero son luz afuera, pero adentro, están fundidos, no, uno es activo aquí, y porque uno es activo aquí, Dios te va a engrandecer tu territorio, porque si eres fiel en lo poco, te va a quedar más, primero, conmigo mismo, segundo, con mi familia, tercero, con la iglesia, después, te va a engrandecer, hay dos tipos de cristianos, el cristiano iglesia, y el cristiano reino, levanta la mano, ¿quién no entiende esto? ¿lo entienden? ¿o lo explico? ¿quién no lo entiende? Levanta la mano, ok, lo voy a explicar, el cristiano iglesia, es el que solamente se enfoca, en la iglesia local, 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 el cristiano que es reino, tiene su membresía en la iglesia local, hace todo lo que puede hacer por la iglesia local, y porque está sobre bendecido, con dones, con funciones, con talentos, tal vez con riqueza, ve por el reino, ve por la iglesia, en todas partes, ¿de qué manos? del mundo, hay iglesias de iglesia, cerrados de mente, no más nosotros, no más nosotros, y así se mueren, no más ellos, diótrefes, no más yo, no más yo, no más yo, los corintios, y hay iglesias como los filipenses, no es que Pablo no está aquí, ¿dónde anda Pablo? ¿quién sabe? pero necesita para comer, ¿quién le va a enviar? nosotros, nosotros le vamos a enviar, es reino, hay iglesias, por ejemplo, que dicen lo que, ven este lugar, dicen los hermanos, necesitan un edificio, hay gente que piensa en reino, ¿si ves? hay gente que solamente piensa que, en iglesia, ya que se rascan con sus propias uñas, aquí a ver, hay gente que piensa en todo el reino, cuando vemos el concepto de membresía, y vemos como sucede esta, los miembros de la iglesia son así, ahora, viene el aspecto de disciplina, ¿quién va a disciplinar? ¿quién va a infundir el temor? ¿quién lo va a hacer? si tú no eres miembro en una congregación, ¿quién lo va a hacer? o sea, cuando hay un desorden, porque está hablando del temor, y el principio de la sabiduría es el temor, ¿a quién? a Jehová, si tú eres miembro de una iglesia, o si no sabemos, porque hay gente que es como, chapulín, no sé si han ido a Oaxaca, pero en Oaxaca se comen los quemados, yo cuando era pequeño, en Ciudad de México, agarraba chapulines, y se los, daba a la vecina, y me los pagaba, y luego los freía, y se los comía, el chapulín, mira, agarra y salta, salta, así hay cristianos, ya le van a llamar la atención, chup, chup, tú te has puesto a pensar, ¿cuánto tienes temeroso? tengo 10 años, ¿y cuántas iglesias? ya llevo 10, una por año, ¿por qué? porque hay gente, hermanos, dentro del pueblo de Dios, tristemente, tan descarada, que en el momento que se va a corregir algo, no se van, ¿quién va a infundir el temor? es un concepto de una iglesia temerosa, es una iglesia que primero, respeta, lo que Dios, ¿qué? dice, ¿cómo se gobierna una nación? la constitución, esa es la esencia de una nación, ¿cierto o no vamos? ¿verdad? por eso le da honores a la bandera, decían, esto es nuestra constitución, veíamos que de aquí viene el temor, pero si esta que es nuestra constitución, no la guardamos, o, si podemos estar como seres humanos, sobre la constitución, tú sabes que ahorita el Trump lo tiene en juicio, y a lo mejor va a ser presidente, ¿cuál es el concepto? aquí nadie está sobre la ley, dice el país, ¿dónde está Salinas? ¿sí ves el concepto? en la iglesia, a veces decimos, es que yo comencé la obra, nadie me puede tocar, no, es que yo ofrendo más, eso no importa, es que yo tengo más familia aquí, tampoco importa, aquí lo que importa, es lo que Dios dice, porque si nosotros estamos sobre la Biblia hermanos, hemos perdido el completo temor a Dios, y la iglesia no tendrá nunca temor, cuando se hace acepción de personas, fíjate cómo es el predicador, soltero, no tiene hijos, soltero, viene enojón con todas las mamás, caen a sus niños, regañen a sus niños, no hacen nada con sus niños, y se casa, y embaraza a la hermana, y sale el niño, y el niño es tremendo, le puso Miguel Ángel, pero ya saben que es, y entonces el niño, hermanos, empieza a correr por todo el edificio, en el púlpito, y da vueltas, y el hermano ya cambió el discurso, ¿sabes qué dice ahora? hay que ser pacientes para con los niños, hermanos, porque son qué hermanos, eso se le llama conflicto de intereses, hermanos, o corrupción, si yo veo que algo anda mal, fíjate lo que le dice Dios al profeta, si tú ves que alguien va por mal camino, y tú no le dices, de tus manos demandaré la sangre, los corintios, tenían este fornicario, sabían que estaba mal, y no decían que, nada, hasta que como si fuera en Mérida, nada, es que hay hermanos de Mérida, quiero, entonces, ¿qué sucede? como hacían eso, hermanos, dice Pablo, ¿estáis envanecidos? o sea, ojalá supieses, de nada te estoy, de saber Biblia, si no la vas a aplicar, la Biblia es para aplicarse, porque, santificalos en tu verdad, tu palabra es que, verdad, por eso, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? eso en el Salmo 82, Salaj, ¿qué es Salaj? el problema es que, inclinaban, se inclinaban hacia los impíos, y Salaj es, repítelo, son reglas, judías, en cuanto a los Salmos, o a los cánticos, es como, repetición, es como levanta la voz, y entonces, los que hemos estudiado, el paralelismo, Salaj es, repítelo, es como con un himno, se repite varias veces, y entonces, esta parte, cuando cantaban, toda la congregación, dentro de Jerusalén, todos decían, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? Salaj, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? ¿hasta cuándo? o sea, lo repetían, y lo repetían, y lo repetían, porque ellos decían, en la repetición, se encuentra la comprensión, tú cuando vas a Jerusalén, está el judío con su Torah, y está Sirá, ¿qué es lo que está yendo? repitiendo en su mente, ¿por qué repite hermanos? porque a veces se nos olvida, cuando los ves, traen un fleco, que está en el libro de Levíticos, es un fleco, que sacan hilos aquí, si lo ves judíos, y esto, cuando caminan, dice la palabra de los Levíticos, van a traer esos flecos, para que se acuerden, de la ley de Dios, fíjate, y mandaron a tus hijos, a la secundaria, con flecos, para que se acuerden, que se acuerden, no vas a ver, con gente, inigua, no vas a andarte besuqueando, no te vas a andar acostando, y ahí está el fleco, no te vas a acostar, 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 me gusta, pero no me voy a acostar, me gusta, es una lucha interna, el temor, se empleaba de esa manera, ¿cómo juzgamos? ¿cómo juzgas tú? ¿cómo juzgo yo? el temor, no solamente tiene que ver, con aplicar una disciplina propia, pero también ser misericordioso, y amoroso con la iglesia, defender al débil, y al huérfano, y hacer justicia al afligido, y al que? y al menesteroso, dice el salmista, una iglesia, que tiene temor de Dios, no es injusta, con la iglesia, mira, hay predicadores, que son muy buenos, para levantar obras, pero para sostenerlas, no pueden, porque como los hijos, hermanos, uno necesita ser amoroso, con los hermanos, amoroso, con los hermanos, a veces con cariño, yo tengo 30 años, administrando la misma iglesia, hermanos, ok, los jóvenes, que se casaron, y tienen hijos, yo los vi en el vientre, de sus mamás, entonces cuando tu ves, a los hermanos, los viste siendo bebés, los viste creciendo, siendo jóvenes, y cuando tu ves, que están prosperando, yo los abrazo, les digo los amo, pero con una santidad, formal, porque es como una familia, es como dijo Juan, a los miembros, hijitos míos, así se ven, entonces, yo quiero que les vaya bien, pero si alguien de los miembros, como cualquiera de las mujeres, si alguien trata de, de lastimar a los miembros, ¿a qué meter la mano? yo vengo de la ciudad de México, hermanos, y en la ciudad, te ponías en el barrio, y a ver cómo te iba, o sea, ¿qué pasaba? empezabas a chiflar, aquí también en Cancún creo, todos se protegen, vámonos, no, no dice, perdón, me equivoqué del lugar, ¿Mérida? tampoco, sí, ahí sí se protege, hermano, allá en el DF, hermanos, así es la ciudad de México, si no ven el temblor, se cayó, hermano, la ciudad, mira, la gente, ya vio que estaban bien todos, y vámonos al centro, ¿dónde vas? vamos a ir a ayudar, y ¿a dónde vas? voy a ayudar al centro, a sacar escombros, allá es barrio, es barrio, se protege, hermanos, en la iglesia, cuando un hermano o hermana, está injustamente siendo tratada, tú tienes que defender, en la iglesia, cuando hay un huérfano que necesita comer, tú tienes que proveer, en la iglesia, cuando hay algo que está siendo afligido, o menestroso, tú tienes que estar al tanto de ellos, ¿por qué? porque así se gobierna, librad al afligido, y al necesitado, libradlo, de la mano, ¿de mano de qué? de los impíos, mira, hermanos, hay gente, que no crece en la iglesia, llegan a la iglesia, y ven todo bien bonito, dicen, ay mira, aquí está bien bonito, se meten como lobos, ¿qué? vestidos de ovejas, allá luego, luego les paso la cartilla, llegas tres, vamos a sentarlos, no solo, con varios varones, cuando tú ves la conversación, somos un montón de varones, hermanos, ¿ok? entonces, a ver la cartilla, a ver qué pasa, porque ahí llega mucha gente, de Centroamérica, de Sudamérica, no, que yo soy miembro de la iglesia, ah está muy bien, venga, me podría pasar los datos, de dónde se reunía, me da el número del predicador, quiero saber, si su familia está aquí, o está allá, ¿por qué hermanos? porque, ¿cuántas personas, dejan sus familias allá? se van a Estados Unidos, y dicen, soy soltero, antes cuando no había Facebook, estaba bien fácil hermanos, pero ahora con el Facebook, ese es mi marido, dice, que se está casando, ¿quién, va a infundir el temor hermanos? no, no, vamos a pasar la cartilla, ¿cuál es su propósito? ¿se va a reunir aquí? o va, ¿quiere poner su membresía aquí? no va a participar, vamos a darnos seis meses, vamos a ver si es fiel, si se reúne, si es activo, si le echa ganas, y así pasa de eso, viene, y si no, ahí se queda, ¿por qué hermanos? porque a veces, metemos gente, que solamente, exprime a la iglesia, lastima a los débiles, es como dice, Pablo a Timoteo, son esos hombres, que se meten a las casas, y encuentran mujercillas, llenas de qué manos, de pecados, y se las llevan, y nunca aprenden, nunca llegan a aprender, ¿qué? la verdad, ¿por qué? porque es un concepto, pero nosotros, el temor es que, si un hermano, necesita a todos, le ayudamos, aquí somos barrio, como estaba el hermano, que se movió, de Texas a Chicago, se quiso casar, con una, que es miembro, de la congregación, y está bien, pero venía solo, el hermano, se movió, estaba joven, tenía 21 años, se iba a casar, y le dije a toda la iglesia, todos le vamos a morar, la casa al hermano, porque es tu hermano, amén, es tu hijo, amén, y todos le vamos a la casa, es un concepto, de provisión, cuando la iglesia, infunde ese temor, ve uno por otro, se cuida uno al otro, y el salmista habla de ello, que espera Dios de nosotros, si ves el libro de Isaías, te dice lo que espera, pero ¿cuál es el problema? no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, yo dijo, vosotros sois dioses, hombres que conocen a Dios, hombres que deben juzgar como Dios, jueces que saben lo que Dios quiere que hagan, y todos vosotros hijos de qué, del altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes, caeréis, fíjate, el temor en una iglesia, hermanos, el temor, en una iglesia, ¿tú te acuerdas cuando Pablo vio que un hermano, no andaba trabajando en la iglesia? porque hay gente que son así, hermanos, nomás no trabajan, y le dice Pablo, no, no dice, anda desordenadamente, tiene que estar aquí, hermanos, porque el que no trabaja, que no, ¿qué hermanos? que no coma, ahora el día de hoy, hermanos, llega el hermano con toda su familia, la pobre mujer batallando para mantener a los hijos, y él no trabaja, él seguro está descapacitado, pero bien que va a jugar fútbol en la tarde con los hermanos, pero está descapacitado, y tiene que ver con temor, ¿quién puede decir, quién le puede ayudar? no es cierto que sus hijos merecen ser mantenidos por el hermano, sí, pero ¿quién les va a decir? levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas, ¿qué? las naciones, hermanos, la iglesia es, una familia que Cristo compró con su sangre, dio mucho por ella, hermanos, la mayoría de nosotros, si no crecimos en la iglesia, salimos de las religiones, las cuales, no había diferencia entre el mundo y ellas, era lo mismo, hermanos, yo siempre dije, si yo vine a ser cristiano, para vivir como vivía de católico, pues mejor me quedo allá, hermanos, o no, está más fácil, el cura ni sabe tu nombre, está fácil, hermanos, tú te presentas cada semana santa, y no hay problema, o sea, tú avientas lo que te sobra, a la virgen de Guadalupe en el altar, todo bien, en tu mente, pero cuando uno conoce la palabra de Dios, hermanos, todo cambia, y si uno tiene temor de Dios, porque regresamos al temor, dice, si Dios te da un talento, espera dos, si te da dos, espera qué manos, cuatro, si te da cinco, espera qué manos, diez, tú sabes que, liderar a la iglesia, es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, tú sabes, Moisés era el más manso de toda la tierra, hermanos, y salió con seiscientos mil hombres, y toda su familia, en un calorón como el de Cancún, peor que este calorón, si Dios permite, en un mes vamos a estar en Egipto, un calorón increíble, hermanos, y ahí va con todos, y hay el pueblo quejándose, el hermano Alex, que el cable, que el cable, quejándose, y luego está el hermano Jonás, y el hermano Neiser, y una quejadera, es más, a veces viene la queja hasta de Josué, Inés de aquí, imagínate a Moisés, hermanos, y Moisés cedió, y por eso le pegó a la piedra, y que dice Dios, ni tú vas a entrar, es más, cuando habla con él en el monte Nebo, dice, súbete y muérete, ya no hablemos más de esto, que indica hermanos, ¿tú crees que yo me puedo comparar con Moisés? No le llego ni a la punta del talón, hermanos, entonces, Moisés es un ejemplo para mí, tengo que ser manso totalmente, pero no le puedo pegar a la piedra, que es Cristo, todo lo que diga Jehová voy a decir hermanos, es un concepto de integridad, de ética, si no hay temor hermanos, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿tú te has puesto a pensar hermanos? ¿de qué sirve que los hermanos en la fe murieron por este libro, y nosotros no lo podemos aplicar? Ellos los mataban en el coliseo, los quemaban vivos en las calles, los arrastraban, mataban a sus hijos, si esto hermanos, no es algo por el cual vamos a vivir, ¿para qué estamos aquí? Comamos y bebamos, que mañana qué hermanos, moriremos, pero porque le vamos a dar cuentas a Dios, porque es claro lo que dice segunda carta de Corintios 5.10, porque todos compareceremos ante el tribunal, ¿qué? de Dios, a mí me interesa eso hermanos, predica uno el evangelio, predica uno el evangelio, yo he dedicado 30 años de vida al evangelio hermanos, 30 años, 3 décadas hermanos, y si me voy a corromper, como he visto tanta gente que se corrompe por dinero, porque el primo, porque el amigo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí hermanos? mejor me regreso donde estaba antes, aquí hay que tratar de hacer lo que a Dios le agrada, porque por eso vamos a ser juzgados, y cuando una iglesia tiene temor hermanos, una iglesia florece, es bienaventurada, bienaventurada, si la familia que tiene temor es bienaventurada, cuanto y más que manos, la iglesia, y a la iglesia se le tiene que enseñar, esto está bien, y esto está qué, mal, esto es correcto, y esto no es correcto, pero ¿quién le aplica? el papá de familia, la cabeza del hogar, pero ¿qué si el papá necesita que se le aplique a él? ¿de qué sirve que el papá tenga conocimiento si se va a envanecer? si le dice a su hijo, vente mi hijo, no me importa lo que digan los hermanos, te quiero, te amo a ti, pero no dice la Biblia que no dejaré padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí, es claro, entonces, tendrás la opción de, hago lo que Dios dice, o hago lo que mi familia dice, hago lo que Dios dice, o hago lo que mi esposa dice, porque hay esposas que son bien mandonas manos, y manipuladoras, yo sé que aquí en Cancún no hay, ni en Playa ni en Mérida, pero yo he visto, en la Biblia que hay muchas, que manipulan, hasta con las cejas, así era, y ya le dicen al esposo lo que tiene que hacer, tenemos la opción, de hacerle caso a Dios, o al hombre, y dijo el profeta, maldito, el hombre que confía aquí hermanos, en el hombre, no es difícil hermanos, si uno, se entrega de corazón a Dios, porque a veces me dicen, como que está, está muy radical la cosa, no, no es radical, tú lo ves radical, porque vives en un mundo corruptor, tú lo ves radical, porque, es lo único que ves, tal vez en la congregación, y dices, no se puede, si se puede, como que no se puede, si no se podía, Dios no lo hubiera mandado, si, si hacer la voluntad de Dios, es imposible, Dios no la hubiera puesto, pero es posible, porque, con la fe todo es que hermanos, posible, levántate oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las que, naciones, el mantenimiento de la equidad, y justicia, son un requisito, para continuar la existencia del mundo, y esto no puede suceder, si no hay temor de Dios en la iglesia, yo voy a orar mucho, por esta congregación, están tratando de edificar un lugar, estamos aquí, que esto es lo más hermoso menos, porque no se trata de la estructura, yo hace unos meses, estaba en un edificio, que era para, para más de tres mil personas, se trata del pueblo, a Dios no le importa la cantidad, le importa la calidad, si no pregúntale a Gedeón, cuando llegaron al manateal de Quilpoh, le dice Dios, no, no dice son muchos, veme bajándole el número, no, no, no dice son muchos, solamente van trescientos, sabes que es mejor tener una congregación, que sean dos o tres que le sirva bien a Dios, que una que sean mil, y que cada quien tenga su propio Dios, porque somos una nación, ¿qué? Santa, y la gente cuando nos visita, sabe hermanos, lo percibe, dice, aquí es pura onda, dice, o sabes que aquí, ellos están tratando, de hacer la voluntad de Dios, no tienen edificio, como la iglesia universal, pero tampoco venden aceite, aquí está diferente, esto hermanos, es digno de imitar, pero que la estructura, y el fundamento sea Cristo, y que su obra, sea levantada con temor a Dios, porque en el momento, que se pierde el temor hermanos, se pierde la, bienaventuranza, porque la nación, en la que vamos a vivir, es una nación, eterna, y he terminado mi mensaje, ¿están de acuerdo hermanos? ¿están contentos? ¿están contentos? ¿o más o menos? fíjate que hay un salmo, que habla acerca, de Dios, ¿verdad? y dice, La tierra es del Señor, y todo lo que hay, así como lo que hay mora, pues Él estableció sobre ella, el mar, y todo lo que se encuentra allá, con su mano, Él fundó la tierra, y el cielo, y todo el universo, y lo que hay, pero en la parte final, y uno dice, Y quien ascenderá, en la presencia del Señor, y quien estará, de pie delante del Criador, puro de corazón, debe estar frente al Señor, y morará eternamente, con Dios, ¿quién se va a levantar hermanos? Es bien difícil ser papá hermanos, yo tengo un adolescente, ahí no te duermes como, ahí tienes que estar tú, sobre los jóvenes, sobre ellos, no te duermas, y se casan, sobre ellos, los tienes que incomodar, para acomodarnos en el cielo, es difícil ser papá, pero te puedes imaginar, vivir eternamente con Dios, y quien, se levantará delante del Criador, solo dice, el que tenga puro, qué manos, el corazón, santificalos en tu verdad, ¿qué es lo que limpia el corazón? la palabra de Dios, no saberla, sino que manos, practicarla, fíjate que si fuéramos judíos, no podríamos comer lechón, pero estamos en Quintana Roo, y somos gentiles, ¿amen? y entonces, bienvenido lechón, pero, la comunión más bella, es la que vamos a tener, ¿dónde? en el cielo, y sabes que es hermoso, hermanos, porque vamos a vernos todos, yo veía a los más japoneses, ya, ya, a los ecuatorianos, ya, amén, 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 a los mexicanos, a los afroamericanos, si tú veras que tan bella es la iglesia, en todo el mundo, y cuando Dios nos reúna, ¿cómo va a ser? canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y logor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, a una voz, la historia, diremos, del gran vencedor, hermanos, si no nos volvemos a ver, en el cielo no va a haberse, tanto calor, si no andas bien con Dios, esto no es nada, vete preparando, porque va a estar caliente ya, pero si andamos con temor a Dios, créelo menos, vamos a recibir, eterna, sion, luego de ver nuestro hermano, que va a dirigir un cántico, que me puede dar perdón, solo de Jesús, la sangre de Jesús, y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es la de, y Dios es fuerte, más exaltado, que paz en el otro, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios, solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es la de, en el daño, tu nombre alábaré, nunca cambiarás, no importa donde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, que el mismo serás, no importa donde estés, que tu espíritu me guíe sin fronteras, los señales al florear, y Dios, que el mismo serás, que el mismo serás, venga a ir al ases, que el mismo serás, tu espíritu me guíe sin fronteras, en el traje, forado, que el mismo serás, que el mismo serás, En tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas, más allá de las soñadas, y en tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Gracias por ver el video.